Hola, emprendedores, evita ser estafado al ingresar a una página falsa de la SUNAT. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Bea. En el video del día de hoy voy a compartir con ustedes información en la cual nosotros podemos ver en este momento una página web falsa en la cual toma el nombre de la SUNAT para poder realizar tal vez todo lo que es el tema de estafas y robo de información. En primer lugar, es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son las fuentes oficiales donde nosotros podemos encontrar información de la SUNAT. Recuerden que la SUNAT cuenta con redes sociales en Facebook e Instagram donde nosotros podemos verificar que es una página oficial siempre y cuando nosotros, si vamos a Facebook, podemos encontrar el nombre de la SUNAT con este check, con esta ahorita en color azul, con este check en color blanco es la página oficial de la SUNAT y si nosotros queremos ingresar a la página web de la SUNAT es www.sunat.gov.p Porque es muy importante que nosotros conozcamos esta información, señores, por esto. Porque en este momento tenemos una página web que está tomando el nombre de la SUNAT indicando esto. Debido a la pandemia que se atraviesa por el COVID-19 se están realizando este tipo de descuentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas al no conocer cuál es la dirección web correcta de la SUNAT? Hacen caso a este tipo de información y pueden descargar cualquier tipo de archivo que puede terminar comprometiendo todo lo que es el tema de su seguridad. Y como ustedes pueden ver, es una página clonada, es una página clonada muy similar por no decir igual a la página de la SUNAT. Así que tengan mucho cuidado y es muy importante que ustedes sepan que las páginas web de todas las instituciones peruanas siempre tienen la extensión .gov.p Así que emprendedores, a tener mucho cuidado y no se olviden de seguir denunciando todo lo que es el tema de estas páginas y sobre todo a tener en cuenta de buscar la información en los lugares que ya les he ido mencionando para evitar cualquier tipo de estafa. Gracias.